¡Mamá! ¿Qué está pasando? ¿Por qué soy así? Fuiste raptada hace tiempo, hija. El gobierno secuestra a gente para convertirla en su tecnología de robots humanoides. Recuerdo que nos aman como arma. Me hacían hacer cosas que no quería. ¡Hermanita! ¡Hola, pequeña! ¿Te extrañé? El robot conocido como Dana, robot humanoide 2000, ha escapado. Cualquiera que sea cómplice de su escondite será condenado a muerte. ¡Mamá! No puedo permitir que me protejan. Les harán daño. Ya perdí a mi hija una vez. No volveré a hacerlo. Nos informaron que vieron al robot humanoide por aquí. ¡Abre la puerta! ¡Oh! Es una confusión oficial. ¡Walcolm, no! ¡Esa es mi hermanita! Ya veo. ¡Mátenlas! ¡No! ¡Mamá! ¡Hermanita! ¡Tiene que desistir! Higa, prométeme que te cuidarás. Por favor, necesito que me ayudes a salvar a mi familia. Higa, prométeme que te cuidarás. Gracias.